Un estudio de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO Servitur, reveló que alrededor de 50 millones de personas planean sus vacaciones de verano y que el gasto promedio de un con nacional durante el periodo vacacional de fin de cursos escolares y de medio año es superior a los 6 mil pesos. De acuerdo con el análisis, los turistas mexicanos gastan casi el triple que los extranjeros en el verano. El desembolso promedio por persona durante el periodo vacacional de medio año de 2018 fue de 6 mil 659 pesos frente a los 2 mil 670 que gastaron los extranjeros por estancia, de 7 a 15 días, sin contar el costo del traslado, ya sea vía aérea o terrestre. El reporte Vacaciones de Verano 2019 señala que solo el año pasado hubo 67 millones 300 mil vacacionistas, de los que 49 millones 700 mil fueron mexicanos y 17.6 millones extranjeros que visitaron algunos de los 17 estados costeros, con preferencia por Quintana Roo, Baja California Sur y Jalisco. Y Roberto Sintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún dio el perfil del visitante virianiego al Caribe mexicano. Son muchos millennials, muchos jóvenes, muchas parejas, muchos grupos de amigos y familias muy grandes. Nosotros esperamos cerrar dos y medio a cuatro puntos del mismo periodo del año pasado. Yo creo que al 83, 85% vamos a estar. No crees que agosto está muy bien y agosto tenemos el contra de que a partir del 15, cuando empiezan a regresar los niños a la escuela, pues empiezas a bajarte tu ocupación. Por otra parte, algunos de los viajeros prefieren estados como Guanajuato, la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, entre otros. Un viaje en familia significa una oportunidad para atesorar momentos de por vida. Tener un presupuesto para ello es importante para no desestabilizar la economía familiar. Si a eso se suma el apoyo de un crédito a la medida, favorecerá que el periodo vacacional se disfrute con mayor holgura. La Concanaco Servitur estimó que en el verano de 2018, los vacacionistas nacionales gastaron alrededor de 6,659 pesos por persona, mientras que los internacionales se ahorraron 2,600 per cápita. El mismo estudio detalla que el comportamiento de gasto demuestra que en la época se incrementan las compras en línea y transacciones web, y que cada vez más mercados se vuelven digitales para facilitar las operaciones financieras. En consecuencia, 71% de los mexicanos utilizan servicios bancarios móviles. El 5% hace la totalidad de compras con tarjeta de crédito. El 15% no hace ninguna compra y 19% efectúa la mitad de sus compras en línea.